Aplausos 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 Como el agua clara Que va a ver monte Y así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Y desde mi brazo al hombro Un brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Aplausos 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 De ti deseo, soy tu encarcalón Pa' ti, mi cuerpo, si lo quieres tú Fuego en la sangre y no corre a los polos Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Si yo soy yo fuera Aceitunita verde Ay, vale, no se echaría Muele, que muele, muele, que muele Vale, no se echaría Muele, que muele, muele, que muele Muele, que muele Luz del arma me adivina Que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camina Porque de ti llevo la ilusión Ay, como el agua 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 Y que me he hartado de agua Pues tengo la boca seca Te falta agua todavía Pues cualquiera lo diría Jesús, fíjate el público Como los tiene Es revolucionado Lo han disfrutado muchísimo Desde allí ¿Tú lo has disfrutado también? Yo he disfrutado Lo he disfrutado Bueno Mientras que ya le voy a pedir Por favor a Gori Muñoz Que venga Les voy a recordar Que ahora tomará Nuestro jurado La decisión Quien vence en esta primera Prueba del arte Así que vamos a saber Quien decida Y quien gane Esta primera prueba del arte Les recuerdo Que no lo tiene todo perdido El que no lo gane Porque tendrá esa segunda Prueba del arte Para ganar también El punto verde Digamos La valoración La votación De nuestro jurado En caso de empate Será David Palomar Y Manolo Sarria Los que decidan Ese desempate ¿Y el tercero? Este viene con el de la bola Manolo Sarria Ya que le he olvidado ¿Vale? El de la pecera de la bola Bueno Jesús, Gori ¿Nervioso ya? Bueno No sé si David Palomar Ya tiene esa decisión tomada ¿Has escrito el nombre En el sobre David Palomar? No he escrito Eva ¿Me has escrito algo A mí también En el sobrecito? No, lo estoy dejando Para más adelante de la noche Estás muy guapa hoy Muchas gracias ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? No, todavía no me lo has dicho Bueno, pues ya te lo digo Bueno, muchísimas gracias Uy, pues yo no sé Dónde me voy a poner Que yo no quiero Que me vean lo que pone aquí Porque chicos Según el jurado El ganador De esta primera prueba del arte Por el género de flamenco Es Jesús Castilla Enhorabuena Jesús Castilla Que por tanto Les recuerdo Que está más cerca De conseguir estar En esa prueba del arte final El ser el ganador Del género de flamenco Pero que Gori Muñoz También tiene esa oportunidad Si vences En esa segunda prueba del arte ¿Vale? Bueno, ahora David Palomar Me gustaría escucharte Tu valoración Bueno Compañeros Empiezo por Gori Ha elegido un tema Que es muy de contarlo ¿No? De Fernando Terremoto Que en Gloria Estequer Un temazo Un temazo Que lo hace también María Terremoto Increíble Te ha jugado una mala Una mala pasada A los nervios Gori Y este era un tema más Para mecerlo ¿Tú me entiendes? Para mecerlo Te ha pasado lo de la letra Esos nervios Creo que a lo mejor No sé si lo controlabas Bien o no El tema Si es algo nuevo para ti Hombre La verdad son cosas En verdad Era nuevo Porque no hay Más o menos El estilo es Sabemos que es un tema Por bulería No es Claro Es una bulería Que tú te puedes soltar Un poco Claro, claro Bueno pues Eso ha Ha ido en tu contra En este sentido ¿No? Claro Y Jesús Exactamente La lección Es importante Y para una final Más Gori Jesús Se te ha visto muy cómodo Controla el tema Perfectamente Porque Lo habrás hecho mil veces Y lo habrás escuchado mil veces Hemos disfrutado contigo Te has tirado Ha sido Camarón Pero también ha sido En muchos momentos Jesús Castillas Eso es importante Y porque Camarón Tú sabes que es Imposible ser Eso es por descontado Lo he querido Homenajear a él En este final Pero siempre llevando A mi terreno Mis cositas Mis puntitos también Mi matiz Y eso que lo has conseguido Y eso que lo has conseguido Y que el momento Ha sido Jesús Castillas Y te lo agradezco De corazón Y nada Sigue la noche Y para adelante Muchos ánimos A los dos por favor Muchas gracias Queda mucho por disfrutar Enhorabuena Por supuesto Jesús Que ganas la primera prueba del arte Por tanto como decía Estás más cerquita De llegar a la final De la prueba del arte Y para ello tendrás que vencer A Gori Muñoz En la segunda prueba del arte